Curiosidades fósiles. A lo largo de la historia, algunos hallazgos eran muy comunes, tanto que sus fósiles llenan estantes en miles de museos alrededor del mundo. En tanto otros fueron descubrimientos casi únicos y raros que nos dejaron algunos pocos restos. Ahora, detallaremos rápidamente sol o algunos casos curiosos sobre fósiles encontrados. Manada de Iguanodón. Si retrocediéramos en el tiempo y viajáramos a Europa, es muy probable que nos encontraríamos con uno o una manada de Iguanodón o posiblemente también Plateosaurus, ya ambas especies eran realmente comunes en este lugar. En el siglo pasado se llegaron a encontrar nada más ni nada menos que 38 ejemplares de Iguanodón, en 1878 en la mina de carbón de Bernisarte en Bélgica, a una profundidad de 322 metros. Sin embargo, el que había sido un género exclusivamente europeo empezó a ser identificado en todo el mundo, con material procedente de África, encontrando dientes en Túnez y en otras partes del desierto del Sahara. También en Mongolia y en América del Norte. Otra especie de Norteamérica, de Dakota del Sur, el Iguanodón lakotaensis, fue posteriormente reasignada al género Dakotadón, ovejas del Cretácico. Para muchos aventureros y científicos, que van en expediciones al desierto de Gobi, en Mongolia, en busca de nuevos hallazgos raros, aunque se escuche increíble, muchas veces desprecian los restos fósiles de los protoceratos. Esto ya que se encuentran esparcidos por todo el desierto. Incluso los expertos norteamericanos les llaman ovejas del Cretácico por ser un dinosaurio tan común. En 1922 una expedición científica que buscaba a los ancestros humanos en el desierto de Gobi de Mongolia, encabezada por el explorador estadounidense Roy Chapman Andrews, encontró los primeros restos. Fue el fotógrafo del grupo, J.B. Shackleford, el que consiguió encontrarlos. Gigantes abundantes. De los grandes sauropodos, los Camarasaurus, Apatosaurus y Diplodocus, fueron posiblemente de los más comunes. Se han descubierto en Utah, Estados Unidos, grandes cantidades de restos fósiles de todos estos dinosaurios. Desde 1979 se han encontrado más de 10 esqueletos de Shunosaurus, estando completos o casi completos, lo que lo hace uno de los mejores sauropodos conocidos. Vivió en lo que hoy es Asia y llegó a medir hasta 12 metros de largo, 5 de alto y a pesar 8 toneladas, fue pequeño comparado con los sauropodos que aparecieron después como el Brachiosaurus, pescador poco común. El Baryonyx es uno de los hallazgos más raros. A la actualidad se han encontrado muy pocos restos. En 1983, un cazador de fósiles aficionado, William Walker, encontró una enorme garra que sobresalía de un pozo de arcilla en su rey. Con la ayuda de otras personas, procedió a extraer el resto del espécimen, que se encontraba prácticamente intacto. El esqueleto fue cedido para que realizaran la excavación a Alan J. Chary y Ángela C. Milner, doctores del Museo de Historia Natural de Londres. Estos publicaron su descripción del espécimen tipo en 1986 y le dieron el nombre de Baryonyx walkery a la nueva especie en honor de Walker. Se recuperó alrededor del 70% del esqueleto, incluido el cráneo. Otros restos se han encontrado en España, Níger y Portugal, pero ninguno ha sido restos completos. El solitario Cegnosaurus. Solamente se han encontrado tres restos fósiles de este dinosaurio, dejando muy pocas pistas de cómo pudo vivir. La especie tipo Cegnosaurus galinensis, fue descrita en 1979 por el Dr. Aperlé. De los tres especímenes que se conocen, entre ellos el holotipo In-100, 80, que consisten en una mandíbula, pelvis, miembro posterior, escapulocoracoides, un miembro anterior incompleto y vértebras, también se conocen huevos que fueron recobrados de Bainsydenstaya svita en Mongolia y en la formación Irendabasu de la Mongolia Interior, China. Este dinosaurio medía 7 metros de largo y tenía una cabeza pequeña en relación a su tamaño, sus patas delanteras eran cortas terminadas en tres dedos con afiladas garras y las traseras en cuatro. ¡Gracias!